¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De este naufragio nada llevaré Borraré mis huellas para no ir Guárdame profundo en tu olvido Entiérrame donde pueda haber llover En el naufragio donde desperté No quedaba nada, todo estaba hundido Solo bajaré por el mismo camino Que ayer soñé recorrer contigo Recorrer contigo Y es que aquí ya no hay nada Que todo está perdido Y te verás con los mapas Por no morirme de frío Que nadie viene a buscarme Que todos me han vendido Que cada noche regreso a esperarte Dentro de mi barco hundido Pero yo sueño contigo Yo sueño contigo En este naufragio Yo sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño 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 Hasta siempre, un verdadero placer Lo último Oh, oh, oh 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 Gracias, Madrid Aplausos 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 Aplausos